En el video anterior estuvimos revisando el uso de la compuerta, ahora vamos a ver cómo usar y en qué nos beneficia el implementar el limitador de nuestro procesador. Antes de empezar, solo recordar que además del limitador, nuestro procesador Auric cuenta con un compresor RMS a la entrada. Y en este indicador podríamos estar viendo la cantidad de compresión que tenemos en las entradas. Pero para este video, vamos a ir a las salidas y vamos a usar un limitador PICO. El cual nos va a permitir evitar la sobreexcursión en las bocinas. Y estaríamos también evitando que se genere distorsión en los amplificadores por ciertos impulsos en la señal o transientes, también conocidos. Chequen la otra pantalla, mientras el Treeshowl está en 0 dB, o lo que sería igual a .774 volts. Vamos a usar este valor ya que es lo más usual en la mayoría de las marcas de renombre tanto en amplificadores como en algunas cajas activas. Generalmente ellos indican que este es el valor de la sensibilidad de entrada. Y con base a eso, estarías protegiendo los equipos. Ahora vamos a inyectar una frecuencia de 1 kHz. Y vamos a empezar a ver que tenemos una línea verde y una línea azul. Y primero solo vemos la línea verde, hasta que empieza a limitar y las líneas se separan. Y como pueden ver, las líneas están juntas hasta que llega a .774 volts, que es cuando se empiezan a separar. También si ponen atención, en nuestro indicador nos muestra que ya está limitando, y nos dice que se está atenuando un dB. Y se ve en el indicador cómo crece la atenuación hasta llegar a 15 dBs. Y como ven, de esa forma estaríamos evitando que nuestro sistema se dañe por enviar señales con distorsión. Ya que el limitador lo protege continuamente. No te pierdas nuestro siguiente video, donde estaremos revisando el tema del crossover y sus filtros. ¡Suscríbete al canal!